Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlo, difícil Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlo, difícil Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlo, difícil Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo pensaba